que representa al fiscal Sandoval. Así que presentamos a nuestro invitado que es a Juan Papier, él es subdirector de las Américas de Human Rights Watch. Señor Papier, gracias por estar con nosotros, buenos días. Buenos días, muchas gracias a ustedes por llamarme. A usted por contestar. Quiero comenzar hablando sobre algo que sucede esta mañana y cómo se da la información, también es parte de entender cómo es que suceden las cosas. Fíjese usted el licenciado Papier que hoy a las siete treinta y tres de la mañana, una cuenta de Twitter creada en octubre de dos mil veintiuno, que no se identifica con ningún nombre en particular, ni es una cuenta oficial, ni es de un periodista, publica fotos con las órdenes de aprehensión. En esta se puede leer que son órdenes de aprehensión emitidas el veinticuatro de agosto contra Juan Francisco Sandoval y Claudia González Orellana, así como Eva Xiomara Sosa Pérez. ¿Qué le dice a usted que la información se esté filtrando a través de estas vías? Mira, creo que esto forma parte de un patrón que hemos visto en numerosos casos de persecuciones arbitrarias en contra de periodistas, jueces y fiscales en el país. ¿Cuál es el patrón? Primero, las decisiones judiciales se anuncian a través de los net centers. Luego, se trata de casos normalmente donde se utilizan figuras penales amplias, como en este caso el de abuso de autoridad. Y lo que ocurre normalmente, y es esperable que en este caso ocurra, lamentablemente, es que se declara la reserva de la información para que nadie pueda conocer exactamente de qué se está imputando a estas personas. Estamos tremendamente preocupados por este caso, por la orden de captura, en especial contra la abogada Claudia González. Entiendo que el caso se tiene relación con la investigación en contra de la magistrada Blanca lo cual es consistente con lo que estamos viendo en Guatemala, que es un esfuerzo por garantizar la impunidad de aquellos investigados por corrupción y tomar venganza en contra de los fiscales y jueces que se animaron a investigar hechos corruptos en el país. Usted habla sobre la utilización de figuras penales amplias. Quiero señalar algo que publica en Twitter el ex intendente de la SAT, Sorosano Fopa, y él dice, según el Net Center, la orden de aprehensión contra Claudia González es por delito de abuso de autoridad, pero ella nunca ha sido funcionaria pública. Entonces, ¿en dónde, en qué quedamos, señor Papel? Mira, no lo sé, no lo sé, porque los delirios jurídicos que salen del Ministerio Público guatemalteco, francamente, no dejan de sorprenderme. Yo creo que a esta altura tenemos que dejar de cotejar las decisiones del Ministerio Público frente al derecho vigente y cotejarla frente a la realidad política, y la realidad política es que aquí hay un sector en el país que está desesperado porque los guatemaltecos han elegido el cambio y están desesperados por perder su poder y están tomando decisiones para garantizar la impunidad y para destruir la democracia guatemalteca. Esa es tristemente la realidad en el país. Señor Papi, antes de la siguiente pregunta, vale la pena que nuestra audiencia sepa que se ha solicitado al Ministerio Público una entrevista en relación con este caso en particular. La respuesta es que no van a contestar, no pueden atender por qué está en desarrollo el allanamiento como tal, o los allanamientos, pero hay que recordar que en otras ocasiones también hemos hecho la solicitud, hemos girado la solicitud al Ministerio Público para que ellos también puedan dar su versión en este programa y no han aceptado nuestra convocatoria. Siguiendo ahora con la charla, señor Papi, la pregunta es esta, relacionemos todo lo que está ocurriendo con este amparo presentado por la fiscal general la semana pasada, en el que como decía al principio de esta charla, más de sesenta páginas, lo que incluyen en ese documento son mensajes por Twitter, no por la red social X, de periodistas y de ciudadanos, que entre otras cosas piden su renuncia, y en algún momento se habla de ir a manifestar en frente del Ministerio Público. ¿Esto usted cómo lo entiende y cómo lo analiza? Mira, lo que he dicho públicamente y sostengo es que este amparo es reflejo de dos cosas en particular. Primero, de una ignorancia sobre el derecho, y segundo, sobre una reciente desesperación por el temor a perder el poder. ¿Por qué hablo de ignorancia sobre el derecho? Primero, porque una serie de tweets o de mensajes en redes sociales, en nada afectan la autonomía e independencia del Ministerio Público, como lo quiere sugerir la fiscal general. Segundo, porque nada tiene que hacer el presidente de la república intentando restringir esos tweets o esas publicaciones en redes sociales. También incluyen el amparo al ministro de gobernación y al jefe de la policía, señor Papiá. Sí, lo sé, y nada tienen que hacer ellos tampoco restringiendo publicaciones en redes sociales. Pero además, déjame agregar un tercer factor. Aquí piden medidas cautelares para proteger a la fiscal general y a funcionarios del Ministerio Público. Es de un absurdo y un desconocimiento del sistema interamericano francamente vergonzoso. Esas medidas cautelares solamente se aplican para proteger la vida o la integridad física de una persona, como ocurrió en el caso del presidente electo Bernardo Arevalo. Aquí, francamente, estamos ante una fiscal general que no conoce el derecho vigente y que está desesperada por el temor a perder el poder. ¿No lo conocen o no hay interés de entenderlo y de conocerlo? Mira, yo creo que es un ministerio público que ve su tarea como un rol de arma política para garantizar la impunidad, para perseguir a los que piensan distinto, y en este momento para destruir la democracia guatemalteca. No creo que haya ningún interés en el derecho vigente y lo que hay en interés es en este momento en destruir la democracia y en evitar que el presidente que ha sido elegido por los guatemaltecos pueda tomar el poder. Desde su lectura en Human Rights Watch, ¿quiénes tienen la posibilidad de reencauzar las acciones que está tomando el Ministerio Público? Es una buena pregunta y es una pregunta difícil porque la veo a la fiscal general cada vez más atrincherada y creo que comete un error porque mientras más sea trinchera, más difícil va a ser para ella encontrar una salida a esta situación. Está lo que se conoce como un puente de oro, una posibilidad de salir de una situación sin mayores riesgos. La fiscal general está quemando ese puente, está impidiendo su salida ordenada de esta situación, se está trincherando y se está volviendo cada vez más incompatible con la democracia, con la vigencia de la democracia en Guatemala y creo que la comunidad internacional ha dado señales claras de que se va a posicionar del lado de la democracia en Guatemala. Señor Papier, le voy a leer textualmente lo que me envió un constituyente, uno de los que redactaron la actual Carta Magna de Guatemala, la actual constitución para decirlo bien. Dice el amparo lo instituimos para proteger al ciudadano frente al poder público. Mal estamos cuando el Tribunal Supremo Electoral pide protección frente a acciones del Ministerio Público, pero peor cuando el Ministerio Público pide esto contra el pueblo. ¿Qué opina de esto que me han enviado? Me parece un comentario muy, muy acertado, muy acertado. Creo, como he dicho, que no tiene mayor sentido este amparo de la Fiscal General y espero como tal que la Corte de Constitucionalidad lo rechace, ilimine y no le preste, no le dé mayor atención a este a este verdadero disparate jurídico. Pues bueno, señor Papier, gracias por haber estado con nosotros. Juan Papier es el subdirector para las Américas de Human Rights Watch y nos ha contestado llamada desde Washington, así que muchas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a la pausa.